Fíjate, Fran, que va bien. Joder, esto parece el Cerro Torre. Parece el Torre esto, eh. ¿A pelo esto, Fran, o qué? ¿Rapelamos otra vez, o qué? ¿Rapelo? Vale. Hay unos hitos. Fíjate. 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 O sea, que mete la cuerda, ¿no?, en la mochila? Sí, recogela, ¿no? O me la tiras y la cojo yo abajo, si quieres. Que me tenga mejor, Fran. Tú mismo. Yo creo que me va a hacer falta mucho pasto, pero... Juanma, tenías que haber venido con nosotros, coño. Subtítulos en español. vamos voy no voy la paña la recojo yo fran la ropa la ropa la ropa la ropa Y ya está. 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 Y ya está.